¿Cuántos son ustedes? Faltan varios, ¿no? Bueno, para esta semanita hemos puesto el feedback. ¿No es cierto? Feedback. Que se ha puesto así ya que es una semana de retroalimentación. De retroalimentación de lo que ustedes tienen que saber, tienen que manejar, tienen que saber al 100%. Es una semana de retroalimentación. Vamos a retroalimentar alimentar cosas que supuestamente ya debes manejar, cosas que ya debes de la tierra. ¿No? Al 100%. Listo. Ah, ok. Gracias, Moisés. Así estamos, estamos mazos con la garganta. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la preocupación. Chévere. Listo. 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 A ver, ustedes tienen la práctica, me lo pueden compartir al chat, por favor, si fueran tan amables. Tienen separata de prioridades, pero tú postulas a donde esté Renzo. ¿A dónde postula Renzo? Por favor, me comparten a separata. Tienen el material ahí a la mano, si fueran tan amables. Lo que pasa es que yo lo tengo con claves y no quiero con claves. Por favor, pueden compartir el material al chat, el Zoom. Si fueran tan amables, os agradezco. Nadie, alguien por ahí, a gracias. Gracias, son míos. Gracias, lo máximo. Gracias, Araceli. Gracias. Ya. Muchas gracias. Listo. Chévere, ya la tengo. Muy bien. Que sea. Hoy toca yo. Cuidado. Ya. Vamos a empezar con nuestros problemitas. Hoy día vamos a ver verdades y mentiras. Tema que hemos visto. Certezas. Certezas. Tema que ya hemos visto. Tema que ya hemos visto. Diagrama de flujo. Tema que ya hemos visto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tema que ya hemos visto. Cuatro cosas que ya hemos visto. ¿Ya? ¿Ya? cositas. Cuatro cositas. Y vamos a ir haciendo uno de cada uno. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Vamos haciendo uno de cada uno. Vamos con la primera que tiene que ver con verdades y mentiras. Vamos con la primera que tiene que ver con verdades y mentiras. A ver. Esta es la primera pregunta de verdades y mentiras. Listo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ayúdame, por favor. Fíjate. ¿Ya? Ayúdame, por favor, si fueras tan amable. Toca feedback, Alexandra. Feedback. Que es una retroalimentación de los cuatro últimos temas que hemos visto. Es un retro de los cuatro últimos temas que hemos visto. ¿Ya? Listo. La uno, la A, me dicen por ahí. Chévere, vamos a ver. ¿Ya? ¿Quién dice acá este problema? Vamos a leer. Verdades y mentiras. Pedro, Carlos, Alberto y Luis tienen veinte, cinco, cuatro y dos canicas. ¿Ya? No necesariamente en ese oro. Se sabe que cada uno dijo. Atención. Se sabe que cada uno dijo. Mira lo que dijo. Este es lo que cada uno dijo. Pedro. Por ejemplo, Pedro dijo. Pedro dijo. Yo tengo más que Carlos. Ya. Pedro dijo. Yo tengo más que Carlos. Ya. Muy bien. Pedro dijo. Yo tengo más que Carlos. Carlos dijo. Yo tengo el doble de canicas que Luis. Alberto dijo. Yo tengo dos canicas. Luis, yo tengo cuatro canicas. Pero aquí está la clave que dice. Se sabe que uno miente. Ah, hay una mentira. Uno de estos es mentira. Puede ser él, puede ser él, puede ser él, puede ser él, cualquiera. Es mentira. Pero en realidad yo no sé quién miente. Sólo sé que uno miente. Sólo sé que hay un mentiroso. Como yo no sé, como yo no sé quién es él que miente. Y recuerda que la idea es averiguar quién tiene veinte, quién tiene cinco, quién tiene cuatro y quién tiene dos. Tengo que averiguar quién tiene veinte, quién tiene cinco, quién tiene cuatro y quién tiene dos. Pero sabemos uno miente. Sabemos que uno miente. Sabemos que hay uno que miente. ¿Verdad? Sabemos que hay uno que miente. Como yo no sé quién miente, voy a hacer una suposición. Ojo que acá no hay contradicción ni nada. Voy a suponer. Voy a suponer que éste miente. Entonces, éste dice la verdad, éste dice la verdad y éste dice la verdad. Entiende que estoy haciendo una suposición. Entonces, voy a atacar las verdades. Por ejemplo, esto es verdad. Luis dice yo tengo cuatro. Y como es verdad, entonces aquí voy a colocar a Luis. Porque tiene cuatro. Ahí va Luis porque tiene cuatro. Ahí está Luis. Porque tiene cuatro y es verdad. Alberto dice yo tengo dos canicas y es verdad. Si dice yo tengo dos canicas, entonces Alberto tiene dos canicas. Así es muy bien. Ahora mira lo que dice Carlos. Carlos dice tengo el doble de Luis. Si Carlos dice tengo el doble de Luis y es verdad. Carlos dice tengo el doble de Luis. Entonces Carlos tendría que tener ocho. Y no hay ocho. Quiere decir que esta suposición está mala. Está mala suposición. No cumple. No cumple. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos puesto la mentira acá. Vamos a poner ahora la mentira acá. Mentira ahí. Verdad ahí. Verdad ahí. Verdad ahí. Ahora sí. Verdad, verdad, mentira. Nuevamente. Atacamos las verdades. Yo tengo cuatro y es verdad. Ya. Luis tiene cuatro y es verdad. Acaba Luis. Luis tiene cuatro y es verdad. Alberto dice, Alberto dice, tengo dos y es verdad. Alberto dice, tengo dos y es verdad. Alberto. Tengo dos y es verdad. Otra. Pedro. Tengo más que Carlos y es verdad. Dice, tengo más que Carlos y es verdad. Si dice, tengo más que Carlos y es verdad. como es verdad que Pedro tiene más que Carlos esto sería Pedro y esto sería Carlos esto sería Pedro y esto sería Carlos ya está Pedro y Carlos ahora pon atención Pedro y Carlos dice yo tengo más que Carlos Pedro tiene más que Carlos y esto tiene que ser falso que dice Carlos yo tengo el doble de Luis como es falso entonces no tiene el doble de Luis cumple todo por lo tanto ya tenemos la respuesta ¿qué piden? ¿cuánto tiene Pedro Luis con Pedro? Pedro tiene 20 y Luis tiene 4 ¿cuánto tiene los 2? 20 que usé el principio de la suposición primero supuse que la mentira está acá como no cumple lo puse acá y al poner acá ya cumplió entonces ya tengo el problema de azul ¿estamos de acuerdo? hello ¿estamos de acuerdo? sí profesor sí profesor sí listo todo bien entonces acabamos de ver un problemita de verdades y mentiras verdades y mentiras fíjate 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 por favor vamos ahora con el otro tema que también nos han puesto para retroalimentar vamos con otro tema que nos han puesto mira hemos visto una de verdades y mentiras vamos con otro temita fíjate el otro temita que tenemos que retroalimentar es el siguiente ay 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 es certezas chuchuchu eso también te expliqué certezas vamos a retroalimentar certezas prepárate retroalimentemos certezas pregunta 5 vámonos con certezas prepárate vámonos con certezas si nosotros nos acordamos en certezas nos tenemos que poner en el peor de los casos ¿no? peor de los casos a ver qué dice dice el problema dice el problema que tenemos plumones tenemos 20 rojos tenemos 20 verdes son plumones 20 rojos tenemos 20 rojos listo a ver tenemos plumones para empezar plumones tenemos ¿qué tenemos? plumones tenemos para empezar tenemos 20 rojos tenemos 20 verdes 20 verdes tenemos 20 amarillos 20 amarillos ¿qué más tenemos? y el resto negros pero el resto tendría que ser 10 no es que son 70 el resto 10 ahí está ese es todo lo que tenemos eso es todo lo que tenemos listo esto tenemos del dato del problema ya pero ¿qué quiero? quiero 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 10 del mismo color ah mira queremos 10 del mismo color listo queremos oígalo bien queremos 10 del mismo color ya está queremos 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 10 del mismo color eso queremos ¿qué significa hay de los restantes algún ah ya entre negros y blancos ok ok ya gracias quiero 10 del mismo color de los restantes de los restantes negros y blancos gracias rojo rojo solo 10 solo 20 rojo rojo solo 20 verdes 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 solo 20 amarillos solo 20 pero acá viene el detalle quien de rojos y blancos hacen 10 ¿cuánto de cada uno? no sé solo sé que hacen 10 10 entre negros y blancos ya eso dice pero nosotros queremos 10 del mismo color la pregunta ¿a qué equivale 10 del mismo color? ¿a qué es igual decir 10 del mismo color? ¿sabes a qué equivale a 10 rojos o 10 verdes equivale a 10 rojos o 10 verdes o 10 amarillos a eso equivale profe ¿por qué no 10 blancos? es que no hay 10 blancos tampoco hay 10 negros porque tú tienes entre blancos y negros tú tienes entre blancos y negros y no tiene 10 entonces es imposible sacar 10 blancos o 10 negros es imposible no se puede entonces esto de acá oígalo bien equivale a eso equivale a eso entonces decir 10 del mismo color equivale a 10 rojos o 10 verdes o 10 amarillos a eso equivale 10 rojos o 10 verdes o 10 amarillos no puede ser 10 negros tampoco puede ser 10 blancos porque entre ambos hay 10 listo entonces ¿qué se hacía? ¿te acuerdas? entonces en el peor de los casos se bajaba menos uno ¿no? claro cuando era o cuando era o ¿te acuerdas? cuando era o ya tú sabes lo que se hacía cuando era o se extrae mira cuando era o cuando era o cuando era o pero en este caso no hay acá ni negro ni blanco soy tan piña que primero me sale esos que nunca van a ser estos que nunca van a ser eso me sale piña soy soy piña que me salen los 10 entre negros y blanco me salen los 10 entre negros y blanco ¿por qué? pues soy piña soy piña que me sale eso justo el que no va a completar me sale 10 ahora sí ya saqué el que nunca completa entonces cuando es o se sacaba uno menos de cada uno se saca nueve rojos se saca nueve verdes se saca nueve amarillos nueve amarillos nueve rojos nueve verdes nueve amarillos pero al final uno más al final uno más que completa a cualquiera ese uno completa a cualquiera uno más pero de cualquiera de quien sea sea de quien sea va a completar o bien a este nueve o bien a este nueve o bien a este nueve si este uno es de él tendría 10 rojas si este uno es de él tendría 10 verdes si este uno es de él tendría 10 amarillos con cualquiera con cualquiera entonces ¿cuánto nos sale esto? ¿cuánto suma? por lo tanto eso suma 38 entonces se deben sacar se deben sacar 32 se deben sacar se deben sacar 38 porque es lo que suma 38 ¿correcto? se deben sacar 38 se acabó así decidimos ¿cuántos debo sacar? 31 sacando 38 yo tengo la certeza de que voy a tener 10 del mismo color que podría ser rojo o podría ser verde o podría ser amarillo pero nunca negro y blanco porque negro y blanco en total tienes 10 yo quiero del mismo color entonces en este caso la clave sería la C la C cuéntame dame tu testimonio hasta ahí dame tu testimonio hasta ahí háblame por micro ojo este es un tema si te escucho todo bien por ahí preguntan por ahí preguntan por qué es aquí si dime por favor ¿por qué le suma 10 negros y blancos? ¿qué dice acá hijito? lee lo que estoy resaltando de los restantes algunos son negros y otros son blancos te pregunto ¿cuántos va acá? 20 ¿cuántos va ahí? 20 ¿cuántos va acá? 20 ¿cuántos va acá? 20 ¿cuántos tienes? 60 ¿pero cuántos son? 70 ¿cuántos faltan? faltan 10 faltan 10 ¿entre qué? 10 ¿entre qué hay? entre no sé bro entre negros y ah ya entre negros y blancos pero ahí dice pero no así sí ya papi chévere gracias ven ven que muchas veces la cosa está en la lectura ¿no es cierto? acá dice clarito ¿no? y de los restantes algunos negros otros blancos y esos restantes solo son 10 o sea no hay 10 negros no hay 10 blancos entre negros y blancos hay 10 de repente es 1 con 9 2 con 8 3 con 7 pero entre ambos hay 10 entonces por eso que el negro no llega a 10 el blanco también llega a 10 soy tan piña que me sale negro y blanco los 10 ¿me regalas un corazón sinónimo que has entendido por favor? regalame un corazón bonex por favor para ver si has entendido ¿ya? yo no quiero reclamos chévere gracias por el corazón gracias profe ya entendí ya papi tranquilo acabo de hacer una pregunta de certezas otro tema que hemos hecho ojo son temas que hemos hecho es diagrama de flujo ¿sí o no? ¿te acuerdas del diagrama de flujo? claro ¿cómo no me voy a acordar si era easy? era demasiado fácil profe claro hemos hecho listo vamos ya estamos ¿qué dice? fíjate yo estoy haciendo uno de cada uno para hacerte recordar lo voy a necesitar que practiques por favor me voy a necesitar que practiques dice clarito dice que x es 6 clarito dice x 6 ahí dice clarito ya pero tu nuevo x tu nuevo x es x menos 5 como x es 6 6 menos 5 1 no 6 menos 5 recuerda que el es 6 y 6 menos 5 1 mi nuevo x es 1 pregunta ¿es positivo? si si es positivo entonces me voy a poner esta ruta porque es positivo es positivo si me voy por esta ruta y nuevamente hay yo mi nuevo x que sería x menos 1 pero ahora x vale 1 ahora x vale 1 sería 1 menos 5 ¿cuánto sale eso? menos 4 1 menos 5 sería menos 4 entonces acá hay menos 4 ¿es positivo? no no es positivo me voy por esta ruta hay yo mi nuevo x 2 por x 2 por x 2 por menos 4 sería menos 8 ya sale menos 8 muestro x menos 8 y viene el fin y termino entonces entonces ¿qué hubo tuve? menos 8 ¿estamos de acuerdo? hola ¿todo bien? sí profesor todo bien todo claro listo problema sobre diagrama de flujo listo siguiente 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 temita otro tema que hemos visto y acuérdate otro que hemos visto es problemita sobre elementos recreativos ¿no es cierto? problemita sobre elementos recreativos y dentro de eso los dados los dados a ver vamos con esta clase de dados vamos con esta clase a ver ay 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 mira esa pregunta este tema hicimos la semana pasada elementos recreativos mira la pregunta mira la pregunta fíjate lo que dice claro mira a ver fíjate cuatro temas ya vamos repasando a ver fíjate hay que leer bien esta pregunta listo ¿qué se tiene que cumplir a cambio? ¿qué se cumple? la pregunta dice Paco construye una ruma con seis dados normales normales significa normales significa óigalo bien ¿no? normales significa ¿qué significa normales? que las caras opuestas suman y mira lo que dice mira esta parte sobre una mesa transparente ojo transparente ¿quién se atreve a decirme que por qué dice mesa transparente? ¿qué va a ocurrir al decir mesa transparente? las caras de la parte que se puede hablar que se puede ver las caras de abajo claro las caras de abajo lógico se puede ver las caras de abajo se puede ver las caras de abajo obviamente que se puede ver las caras de abajo se puede ver las caras de abajo de hecho que sí de hecho que sí puedo ver las caras que están abajo ya pero acá se cumplió una estrategia ojo para empezar ya me di cuenta que dice transparente puedo ver la cara de abajo ¿qué quiero? quiero la suma máxima no visible ah mira a ver calcular la suma máxima no visible por Paco y Paco es una persona que está dentro del problema mira suma máxima de lo no visible por Paco lo que no puede ver Paco ya dijimos aquí lo siguiente que acá se cumple la siguiente relación que la suma total no sé si te acuerdas a que era igual ¿te acuerdas o no? a la suma de lo que ve suma de lo que se ve la suma total es igual a la suma de lo que se ve la suma total es igual a la suma de lo que se ve más la suma más la suma de lo que no se ve ¿sí o no? la suma de lo que ve más la suma de lo que no ve lo que ve con lo que no ve eso suma el total lo que ve con lo que no ve eso me tiene que dar el total pero chicos hay un detalle que me piden lo que no ve como máximo me pide el máximo que no ve me pide el máximo quiero el máximo de lo que no ve quiero el máximo quiero no ver el máximo a ver si te acuerdas si no quiere ver el máximo ¿qué tendría que ver? no me abandones si no quiere ver el máximo ¿qué tiene que ver? el mínimo el mínimo tiene que ver el mínimo lógico gracias hijo me has salvado el mínimo claro si no quiere ver el máximo tiene que ver el mínimo y nosotros nos vamos a concentrar en lo que ve en lo que ve Paco entonces decimos como son seis dados de un dado suma veintiuno de un dado suma veintiuno y como son seis seis por veintiuno seis por veintiuno de un dado suma veintiuno como son seis seis por veintiuno que es igual a la suma de lo que ve y no ve como esto me piden le pongo x porque esto me piden a mí me piden lo que no ve como máximo ahora me voy a concentrar en lo que ve como mínimo por ejemplo oye amiguito una pregunta si o no que puede ver esta carita de acá esta carita de acá lo puede ver si o no esa carita lo puede ver lo puede ver o no muchachos lo puede ver el opuesto del dos es cinco el dos va con cinco entonces como tú quieres ver el mínimo que carita pondrías acá que puntaje uno lógico ahí iría el uno claro que sí ahí va el uno excelente ahí va el uno oye también podemos ver también podemos ver esta carita esta carita lo podemos ver y recordemos que el cuatro va con el tres entonces que me conviene poner acá si quiero ver el mínimo creo que también me conviene poner que cosa el uno me conviene poner el uno sí sí señor me conviene poner el uno entonces acá el uno también acá va el uno ya ahora la pregunta es puedo ver la cara de abajo si acaba el uno con el seis el cuatro con el tres ¿qué puntaje pondrías acá abajo que se puede ver? dos el dos dos oiga ¿qué puntaje puede ir abajo? pregunta ¿puede ir el uno? no porque el seis va con el uno ¿qué puntaje también acá? el dos 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 el seis va con el uno que está al frente entonces aquí abajo va el dos a ver acá te quiero ver acá el seis va con el uno ah pues el opuesto dos es cinco acá va así porque el opuesto es dos es cinco ya está entonces mira he procurado he procurado que abajito esté uno menor el dos y porque el uno no porque ya está acá acá el dos y porque no el dos porque el seis va con el uno frente a frente y aquí el cinco que es el opuesto el otro ya está ahora sí muchachos a sumar todos los puntajes que puedo ver empezamos vamos con todos los puntajes que se puede ver prepara a ver de este lado cuánto suma lo que puede ver quién me dice cuánto suma lo que puede ver de ese edad no me abandones de este edad cuánto suma lo que puede ver cuatro va con tres siete cuatro con tres siete más dos nueve más seis quince más cinco veinte esto suma veinte ya está mi primer veinte listo esto lo voy a borrar por un ratito dos dos cinco para ponerlo acá ya yo ya sé que acaba dos ya sé que acaba dos ya sé que acaba dos ya mira yo ya sé que acaba dos acaba dos y acaba cinco ya ya tengo este edad ahora este edad cuánto suma lo que ve de este edad cinco más dos de al frente siete cinco más dos siete diez once esto sumaría once aquí tengo once ahí tenéis ahora me voy acá cinco va con dos siete esta cara va con esta cara esta cara con esta cara y por ser opuesta suman siete esta cara con esta cara siete siete cinco con dos otros siete siete más siete catorce más tres diecisiete ahí estaría lo otro que se puede ver diecisiete de él veinte de él once de él diecisiete vamos ahora con este dado preparada el dos va con cinco siete más uno ocho sería ocho vamos ahora con este dado el cuatro va con tres siete más dos nueve más uno diez sumaría diez voy con este dado seis más uno siete más dos nueve y esto ya está ahora simplemente tengo que sumarme suma por favor ayúdame diecisiete más once veintiocho más veinte cuarenta y ocho cuarenta y ocho más nueve cincuenta y siete más diez sesenta y siete más ocho setenta y cinco estoy bien dime si he sumado bien dime si he sumado bien a ver suma de nuevo sumemos de nuevo diecisiete más once diecisiete más once más veinte más nueve más veinte más nueve más diez más ocho sale setenta y cinco menos el ciento veintiséis cuánto sale muchachitos cuánto sale cincuenta y cuál sería tu clave correcta cachín hoy simpática pregunta porque lo de abajo se puede ver por ser transparente todo bien comenta todo bien todo good sí chévere listo también vimos cerillos también vimos cerillas te acuerdas vimos cerillas vimos cerillas para lo cual me gustaría revisar esta y luego vamos a hacer uno de cada uno de nuevo otra vez la secuencia uno de cada uno vámonos con cerillas ahí ahí mira cerillas prepárate fíjate esta preguntita a ver quiero verte cerillas hemos hecho ni te quejes cerillas hemos hecho listo vamos a ver dice hay que leer bien cuántas cerillas o cuántos palillos se tienen que mover cambiar de posición clarito dice se tienen que cambiar de posición como mínimo para que la igualdad esté correcta como mínimo para que la igualdad esté correcta o cualquier una igualdad correcta cuántos como mínimo para que la igualdad esté correcta sabes que palitos hay que mover te vas a morir solo hay que mover dos palitos el palito de acá y el palito de acá así profe así mira este palito de acá sabes a dónde lo muevo acá mira lo muevo y al moverlo ahí me sale 90 al mover ahí me sale 90 90 entonces como lo he movido ahí este palito ya no está lo borro lo borro ya no está queda 35 y este palito de acá lo borro y sabes a dónde lo coloco acá mira lo coloco y se acabó se acabó porque porque sería 55 o no cuánto es 35 cuánto es 35 más 55 claramente sería 90 esta es otra forma esta es otra forma muchos lo han hecho de otra forma te das cuenta pero cuántos palitos has movido ahí este Xiomara yo estoy moviendo dos recuerda que te piden el mínimo Xiomara dos dos has movido pero para convertir el 45 estás seguro para que esto sea 45 para que esto sea 45 y el 5 queda y para que lo conviertas en 45 a dónde pusiste este palito y este palito ya profe aquí agarré en el número 5 para acá ajá sí está bien está bien mira qué bonito compartir eso también mira lo que ha hecho Xiomara mira lo que ha hecho ha desarmado esto lo ha desarmado y le ha bajado como 4 está bien 45 y esos palitos uno lo ha puesto acá y el otro lo ha puesto acá está bien está bacana ves 45 más 5 98 o también esto mira en cualquiera sale dos palitos sí o no o sea hay dos formas hasta el momento y bien excelente así me gusta esos alumnos esos alumnos me gustan por lo tanto la respuesta es dos y ahí te han dado respuestas ahí te han dado respuestas listo yo te ofrezco esto y por ahí chévere bacano ya está listo ya vimos uno de cada uno ahora quiero que hagas por favor quiero que te pongas a resolver mientras yo voy al baño quiero que resuelvas a ver quiero que resuelvas los siguientes numeritos quiero que resuelvas la dos quiero que resuelvas la seis quiero que resuelvas la diez quiero que resuelvas la diez quiero que resuelvas la quince a ver vamos con esos problemitas por favor ya mientras voy al baño me hace un minuto es una emergencia si te voy poniendo la dos para que lo intentes seguramente que lo has hecho te conozco conozco tu nivel ya ahí está la dos por si acá voy poniendo la dos ya chévere pero por favor esos numeritos si fueran tan amables y dame un minutito a ir al baño ya voy al baño ya vamos chicos y nos y y los y Gracias. 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 Listo. Muy bien. Ella. Ahí están las claves. A ver. Derek dice... C y D, 15 A, ya, 2 A, ya, 10 B, ok. No, era, era, era emergencia, bebé, quita. Era algo que yo no podía controlar, por eso me fui a ir al baño. Creo que me entienden, ¿no? Chévere. Ya, listo. ¿De qué nos damos cuenta en este pequeño problema? Bueno, vamos a leer qué dice. Primero leemos qué es lo que dice. ¿Ya? Primero leemos qué es lo que dice. Para ver qué hacemos. A ver, dice. Cuatro billetes de 20, de 200, de 100 y de 20. Perdón, 50, 200, 100 y 20. Están depositados en cuatro cajas. Ahí están las cuatro cajas. Están cerradas. En cada una de estas hay un letrero, como se muestra en la ilustración. Sin cada caja solo hay un billete. Ojo, cada caja tiene un billete. Y solo uno es falso. Ah, mira, ve. Solo uno es falso. Solo uno es falso. Ya. Como solo uno es falso, ¿cuánto suman la caja uno y tres? ¿Cuánto suman la caja uno con la caja tres? Ahora, si tú te das cuenta, la caja tres habla de la caja uno. Y la caja tres habla de uno dándole la contra. Porque la uno dice, aquí hay 50. Y la tres dice, en la uno hay 20. Hay una contradicción. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay contradicción? No sé si te acuerdas. Uno es verdadero y uno es falso. Claro, muy bien. Excelente, amiguito. Excelente. Uno va a ser verdad y el otro va a ser mentira. Eso sabemos. Que uno es verdad y el otro va a ser mentira. O sea, estos dos se contradicen. Y como dijo el caballero, cuando se contradicen, uno va a ser verdad y el otro va a ser mentira. Uno va a ser verdad y el otro va a ser mentira. Siempre. Entonces, entre estos dos, hay uno que va a ser verdad y hay otro que va a ser mentira. Entonces, ahí va la verdad y la mentira entre ellos. Ahí va una verdad con una mentira. Ahí va una verdad con una mentira. Pero como solo uno es falso, solo uno es falso, los otros tres son verdaderos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y este, y esto de acá, y esto de acá ya tiene dueño. Ya tiene dueño. Esto de acá va para estos dos. Entonces, me queda verdad, verdad, libre. Es por esa razón que esto tiene que ser verdad. Y esto tiene que ser verdad. Obligatoriamente. Entonces, atacamos. Es verdad lo que dice la dos. Aquí hay cien. Entonces, la caja dos. Tiene cien. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice. La caja dos tiene cien. Es verdad. La caja tres. Acá hay veinte. Y es verdad. Entonces, la caja cuatro. Tiene veinte. ¿Por qué? Porque es verdad lo que está diciendo. La caja cuatro tiene veinte. Es verdad lo que está diciendo. La caja cuatro tiene veinte. Y es verdad lo que está diciendo. Ya está. Mira, ¿dónde está el veinte? El veinte está en la caja cuatro. Entonces, de ahí deduzco que la caja tres miente. Porque la caja tres dice. En el uno hay veinte. No, el veinte está en el cuatro. Por lo tanto, esto miente. Y esto miente de verdad. ¿Qué es verdad lo que dice la uno? Acá hay cincuenta. Entonces, la caja uno. Tiene cincuenta. La caja uno. Y en esa. Si ya tengo la caja uno. Ya tengo la caja dos. Ya tengo la caja cuatro. Me falta la caja tres. Y por simple deducción. Tengo veinte, cincuenta, cien. Acá tiene que ir doscientos. Por simple deducción. Entonces, ¿qué me piden? ¿Cuántos suman la caja uno y tres? La caja uno con la caja tres. ¿Cuántos suman, muchachitos? La uno con la tres. Doscientos. Clave correcta. Alternativa. ¿Qué clave sería? Alternativa. Avio. ¿Ya? Clave. Avio. Profe, también he visto que se puede hacer contradicción con la caja tres y la caja cuatro. La tres con la cuatro. ¿Pero por qué hay contradicción? Ah, bueno, sí. Pero más directo es esto, ¿ah? Porque la uno habla de la... La tres habla de la uno. Como la tres habla de la uno, me conviene más esto. Si esto está bien, al final sale contradicción, mira. También puede ser. De todas formas, profe, sale doscientos cincuenta. Sí, sí, está bien. No hay problema. Está bien. Puede ser. Puede ser. Listo. Luego de la dos, te dije la pregunta seis. Seis. Vamos con las seis. Vamos con las seis. Y ahí esta se parece a la anterior, ¿no? Se parece. Sí o sí se parece a la anterior. Sí o sí se parece a la anterior. Listo. Dice que en una urna hay, ¿qué cosa hay? Negras, blancas, rojas, ¿no? En una urna tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro negras, tenemos seis blancas, seis blancas, once rojas y trece azules. Tres, ¿qué más tenemos? Tres, catorce verdes. Eso es lo que tenemos. Pero, ¿qué queremos? Queremos ocho del mismo color. Uy, uy, uy. Queremos ocho del mismo color. Queremos ocho, queremos ocho, queremos ocho, ocho del mismo color. Pero, ¿qué significa ocho del mismo color? Significa la O. Claro. Ocho del mismo color significa que puede ser, ojo, ¿ah? Significa que puede ser ocho verdes. Puede ser ocho verdes. Puede ser, ojo, ocho azules. Puede ser ocho azules. O, ¿qué más puede ser? Puede ser ocho verdes, ocho azules. Puede ser ocho rojas. O, ocho rojas. ¿Sí o no? Puede ser ocho rojas. Pero no podrían ser ocho blancas ni ocho negras. No pueden. Entonces, esto de acá significa, significa ocho del mismo color. Es el equivalente. Es su equivalente. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué extraemos? Vamos a ver. En el peor de los casos, en el peor de los casos, se extrae. ¿Qué se extrae en el peor de los casos? En el peor de los casos, se extraen. Mira, por ejemplo, las negras nunca van a ser ocho. Las blancas nunca van a ser ocho. Soy tan piña que me salen las cuatro negras. Y me salen las seis blancas. Eres piña. Ahora. Ahora sí me quedo con aquellos que sí completan. ¿O no? Ahora sí me quedo con aquellos que sí completan. ¿Verdad? Ahora sí. Como es ojo. De las ocho verdes. Acá, ocho verdes. Perdón. De las ocho verdes que yo quiero. ¿Cuánto voy a sacar? Si yo quiero ocho, ¿cuánto saco? Siete sí o no. Porque es o. Esto explicamos la semana pasada. Como es o, saco siete verdes. O, saco siete azules. O, saco siete rojas. Pero al final, uno más que es de cualquiera. Ese uno completa al verde, completa al azul o al rojo, a cualquiera. ¿Cuánto suma eso? ¿Quién me dice? ¿Cuánto suma? Treinta y dos. Entonces sacamos treinta y dos. Eso suma. Entonces, la respuestita ya la tenemos. De D. Al toque nomás. Respuesta de D. ¿Todo bien hasta ahí? Comenten, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Ya? Te agradezco. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con una. Vámonos ahora con una de diagrama de flujo. A ver, al toque, Tomás. Al toque. A ver. La pregunta número diez. Uy, uy, uy. La diez. Fíjate la diez. La diez. Fíjate la diez. A ver, listo. La B dice la mayoría. Bueno, sí, porque dice la B. La B dice la mayoría. Y ahora sí. Ya listo. Mucha atención, ¿verdad? Mucha atención. Dice que por E. Entra ocho. Ahí, ahí, ahí. Ingresa ocho. ¿Ya? Ingresa ocho. Listo. Lo primero que enfrenta es múltiplo de tres. Pregúntate ocho. ¿Es múltiplo de tres? No. Respuesta no. Entonces me voy por el no. El no. Dice que le sume dos. Súmale dos. Súmale dos. Ocho más dos. Diez. Ocho más dos, diez. Acá dice mayor que veinticuatro. Pregunta. Diez mayor que veinticuatro. No. Diez mayor que veinticuatro. ¿Por qué dice? Mayor que veinticuatro. No. Cien no te va por acá, mira. Por dos. Diez por dos. Sería veinte. Diez por dos. Sería veinte. Ya está. Diez por dos. Veinte. Nuevamente. Mayor que veinticuatro. Veinte mayor que veinticuatro. Nuevamente. Te vas por el no. Y nuevamente por dos. Veinte por dos. Eso es cuarenta. Y nuevamente enfrentas al mayor que veinticuatro. Este es cuarenta. Cuarenta mayor que veinticuatro. Sí. Ahora sí. Cuarenta mayor que veinticuatro. Sí. 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 Y si ponemos sí. No vamos por la ruta del sí. Sí. Cuarenta mayor que veinticuatro. Sí. Por acá. Dice que le reste treinta y un. Cuarenta menos treinta y un. Nueve. Cuarenta menos treinta y un. Nueve. Nueve. Nueve menor que diez. Nueve menor que diez. Sí. Sí. Entonces me voy por el sí. Se me voy por acá. Ahora enfrentas al múltiplo de tres. Nueve múltiplo de tres. Sí. Sí. Nueve múltiplo de tres. Sí. Sí. Le resto uno. Sería nueve menos uno. Ocho. Le resto. Ya. Ya le resté uno. Múltiplo de cinco. Ocho. Ocho múltiplo de cinco. La respuesta es no. Múltiplo de cinco no. Ocho. Múltiplo de cinco no. Dice que le sume dos. Ocho más dos. Sería siete. Ya le sumo dos. Cien. Mayor que cero. ¿Estoy bien? Anocho más dos diez de lo que estoy hablando. Ocho más dos diez. El hambre. Ocho más dos diez. Pensaba que este era cinco. Ocho más dos diez. Pregunta. Diez. Mayor que cero. Sí. Sí. Voy por el sí y sale diez. Entonces, lo que sale vendría a ser diez. Alternativa, la B. Bien, Ano. Excelente los que han hecho. Excelente. Excelente. Listo. Muy bien. Pichanga con dedicarama de flujo. Vamos con una de elementos recreativos. Vamos con la pregunta 15. A ver la 15. 15. Oye, te hemos hecho la semana pasada. Ojalá no te hayas olvidado. Ojalá no te hayas olvidado. Ahí, 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 mira. No te hayas olvidado. Listo. Miren esta preguntita. La A dice por ahí. Vamos a ver. La A dice por ahí. Ya. ¿Qué dice lo demás? ¿Qué dice lo demás? A ver, vamos. ¿Qué se hemos hecho? Ojalá te acuerdes. Sale al toque. Sale al toque ese premio. Sacamos, mira. Ojalá se acuerden. Ahí está. Fíjate. Ya está. Esta es la posición inicial del dadito. Todos saben que el opuesto, el 1, es 6. El opuesto, el 2, es 5. Y el opuesto, el 4, es 3. Ya todos sabemos eso. Todos sabemos eso. ¿Está bien? Ya. ¿Sabe cuál es el truquito en este problemita? Hay un truquito que yo te he enseñado. ¿Sabes qué voy a hacer? De manera inteligente. Voy a agregar un cuadradito acá, mira. Acá. Agrego un cuadradito. Nada más. Solo un cuadradito. Agrego el cuadradito. Ahí también. ¿Cuadradito? Agrego. Agrego un cuadradito. Me conviene. Ahora, si tú te das cuenta, mira cómo avanza. Ojalá se acuerdan. Sería 1, 2, 3, 4. Si avanzó 4, viene a ser el mismo dado. Y abajo tiene al 6. Abajo tiene al 6. Entonces acá puedo poner 6. Porque si acá tiene 6, y avanza 4, acá sigue habiendo 6. Si acá tiene 6, y avanza 4, acá sigue siendo 6. Porque es el mismo dado. Ahora, mira, mira, quiero que veas esto. Ahora, está formando la C, mira. Ahora está formando la C. Acá hay una C, date cuenta. Hay una C. ¿Ven la C o no? Hay una C. Y cuando hay una C, ¿cómo son estos dos? ¿Cómo son los dos? Iguales. Entonces aquí sería 6. Porque aquí estoy formando la C. Mira, aquí formo la C. Él vale 6 por la C. ¿De qué sépto estoy hablando? De esta C, mira. Ahí está. Ahí está clarísimo la C. ¿Qué? 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 Ahí está la C. ¿Y qué hacemos ahora? Avanzamos nuevamente. Otra vez, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Eso significa que sigue siendo el dado original. Si acá hay 6, acá está mi G. Si acá hay 6, acá hay 2. ¿Por qué? Porque cada 4 viene a ser el mismo dado. Pero a mí me piden el que esté en la cara superior. Pregunto, muchachitos. ¿Quién estaría en el superior si en el piso está el 6? Si en el piso está el 6, en el superior está el... Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos uno con palitos. A ver la 18. Y la 18, a ver si te sale. Fíjate la 18. Vamos con la 18. Listo. Vamos con la 18. Vamos con la 18. Vamos con la 18. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí, ahí, ahí. 17 alumnos la respuesta. A ver. La B. Ya. Hice el resto. Prove la B, 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 B. Ahí, ahí, ahí. A ver qué sale. Un palito nomás. ¿Seguros? Creo que un palito no sale. 42 igual a 64. Wow. 42 igual a 64. 42 igual a 64. Gracias. ¿Listo? ¿Quién tiene la repuestita? ¿Quién me da su testimonio? ¿Listo? ¿Cuántos palitos hay que cambiar? Dice, se deben mover. Ojo, quiero mover. Mover. ¿Cómo mínimo? Para que la igualdad se cumpla. Ah. Claro, muy bien. Excelente. Excelente. La respuesta es, ¿cuántos palitos? Dos nada más. Porque cuando resulta igual, sí. Mira lo que se hace. Mira lo que se hace. Agarras este palito. Este. Y le agarra. Y es de él. Ahí está la osa. Si no la ves, mira. Mira de nuevo. Este palito. Con este. Ya está. No, eso no. Eso creo que no. Estos son los que van a quedar. Eso vamos a dejarlo mejor. El que se va a mover es este. Entonces, un palito. Un palito va acá. Y el otro palito. Ya está. Y claramente te das cuenta. Que cuatro al cubo sería sesenta y cuatro. Indiscutible. Cuatro al cubo sesenta. ¿Con cuántos palitos? Con solo dos. Ay, ay, ay. Mira. Interesante, ¿no? Interesante. Mira todo lo que vamos repasando. Mira. Mira. Cositas que ya tienes que saber. Listo. Volvemos nuevamente. Vamos con más verdades y mentiras. Ay, ay, ay. Vamos con más verdades y mentiras. Vámonos a la tres. Vamos a la tres. Está interesante la tres. Repárate. Pregunta tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias. Y esto. A ver, ¿qué opina? Listo. Ya está. A ver esta. A ver esta. Tu opinión importa. Radio Bómez. Vamos. A ver esta. A ver esta. Un alumno tiene la respuesta. El resto. Alguien tiene. A ver. ¿Quién dice yo? La A. Ya. 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 Listo. En la 3 te da A y E. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que está la A y la E. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir anotando lo que cada uno dice, ¿no? Por ejemplo, Angelí dice. Angelí dice. Angelí. Vamos a copiar. Me interesa esa edad. Vamos a ver si es cierto que está la A y 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 Gracias. ¿Qué dicen? Mira lo que dicen. Prepárate. Este es lo que dice Ancelín. Este es lo que dice Beto. Este es lo que dice Ancelín. Ahí está. Ya. Esa es la versión de cada uno. Pero acá dice, claro, arriba, arriba, arriba. Mira lo que dice arriba. Mira lo que dice arriba. Mira, 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 mira. Cada uno de ellos tiene piedra azul o roja. Piedra azul o roja. Cada uno. Así es. Ahora mira. Mira. Dice, cada uno tiene piedra azul o roja. ¿Cuál de las siguientes es verdadera? Guau. ¿Cuál de las siguientes es verdadera? Y cada uno tiene azul o rojo. Acuérdate que cada uno tiene azul o rojo. Tiene azul o rojo. Pero acá hay un dato clave. Todos mienten. Ah, mira. Todos mienten. Todos mienten. Todos mienten. Recuerda que todos mienten. Entonces, esto de acá es mentira. Esto de acá es mentira. Y esto de acá es mentira. ¿Por qué? Porque todos mienten. Todos mienten. Mentira, mentira, mentira. Ahora, ¿sabe dónde empiezo? De lo último. Mira. Fíjate. ¿Qué dice Camilo? De Camilo. Se deduce. Que hay. Mira lo que voy a decir. ¿Qué dice Camilo? Camilo dice. Exactamente. Dos de nosotros. Tienen piedras azules. Entonces, para Camilo. Supuestamente es así. Dos azules. Y uno rojo. Y uno rojo. Para Camilo es así. Pero como es mentira. Eso no se va a dar. Me queda el resto. Para Camilo. Dice eso. Pues mentira. Exactamente dos de nosotros tienen piedras azules. Es mentira. No se va a dar. Entonces, esto no se va a dar. Esto no se va a dar. No se da. No se da. No se da dos azules con un rojo. Porque es mentira. Pero mira que dice Beto. Mi piedra es el mismo color de Camilo. Pero como es mentira. Ahí dice. Mi piedra es el mismo color que Camilo. O sea, Beto. Tiene igual que Camilo. Dice Beto. Pero como es mentira. Esto tampoco se va a dar. Se va a dar. O sea, Beto y Camilo no tienen igual. Y eso ya me interesa. Mira. Beto y Camilo no tienen igual. Beto diferente de Camilo. Porque no tienen igual. Beto diferente de Camilo. No tienen igual. No tienen igual. Acá hay otro dato, mira. Acá hay otro. Angelina. Mi piedra es igual que Beto. Angelina. Mi piedra es igual que Beto. Pero es mentira. Entonces, eso tampoco se va a dar. Beto con Angelina son diferentes. O Angelina con Beto son diferentes. Angelina. Diferente de Camilo. ¿Por qué? Angelina. Diferente de Beto. Angelina. Diferente de Beto. ¿Por qué esto no se pueda? Angelina diferente de Beto. Y Beto diferente de Camilo. Porque esto es mentira, mentira, mentira. entonces se cumple eso se cumple eso ahora, recuerda que no hay dos azules con un rojo no hay entonces si él es diferente a él y él es diferente a él, ¿qué se cumpliría? ¿qué tendría que cumplirse para que se cumpla? ¿qué tendría que cumplirse? ¿qué se cumpliría? aquí está Angeli aquí está Beto ahora mira mira, ¿qué se tendría que dar? recuerda que Angeli diferente de Beto y Beto diferente de Camilo ¿sí o no? tendría que darse este caso, por ejemplo si él es rojo él tendría que ser azul si él es rojo él tendría que ser azul pero esto no se da no se da eso no se da entonces le pongo azul entonces si este es azul acá rojo y acá rojo y eso sí si él es rojo tendría que ser azul, azul ¿para qué? para que Angeli tenga diferente de Beto y Beto diferente de Camilo pero esto no existe no hay entonces me queda azul rojo, rojo Angeli diferente de Beto y Beto diferente de Camilo ahí es el caso nada más solo existe este caso solo existe este caso nada más y ya salió y ya salió ¿qué pide? ¿cuál es la verdadera? a ver recuerda que la respuesta es esta recuerda que esta es la respuesta bueno esa es la respuesta porque esta no puede ser dado que esta no cumple entonces solamente me quedaba este caso para que se cumple ¿ya qué hice? la piedra la piedra de Angelina es roja claro verdadero verdadero sí verdadero la piedra de Beto es roja falso la piedra de Camilo es azul falso la piedra de Angelina y Camilo son de distinto color Angelina y Camilo distinto falso la piedra de Beto es azul ah mira Beto es claro también cumple mira tenía razón tenía razón cumple la A y la D sí está bien pues hoy dice todo cumple la A cumple la A y cumple la D ahora para que haya una sola clave aquí debería decir la piedra de Angelina no es roja agregar el no entonces si la agrego el no es roja acá se haría falso y la respuesta sería esta ¿no? ha sido una corrección para que nos haga una clave ¿estamos de acuerdo? te escucho te oigo te siento sí profesor sí claro ¿cómo? todo claro profesor ah ok los demás ¿todo bien? después no quiero sorpresas por favor hablen ¿todo bien? todo claro profesor sí profesor todo claro ¿alguien más? listo esas verdades y mentiras seguimos uy 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 este está interesante están los casos este Abel a once uy 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 la once fíjate la once wow está así mira veamos mira cómo está la once fíjate cómo está la once fíjate cómo está la once fíjate la once a ver te doy un tiempito está bonita esta pregunta está bien bonita la pregunta ahí vamos vamos chicos lo intentamos tú puedes vamos 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 quiero verte esa preguntita está interesante vamos tú puedes vamos dame clave dame clave chicas chico 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 cico chico chico Gracias. Gracias. A ver, dice que entra veinte. Entra veinte, mira. Oye, entra veinte. Ya. R, el resto de dividir entre siete. Veinte entre siete. Siete por dos, catorce, sobra seis. Entonces el resto sería seis. Dice, el resto es cero. No. El resto es uno. No. El resto es dos. No. El resto es seis. Sí. Entonces imprimo mi domingo. Imprimo domingo. Está bien. Imprimo domingo. Resto seis. Imprimo domingo. Ahora me voy por acá. I.O.N. N. Para N. Para N. Para N. N nuevo. Dice acá. N menos cinco más R. Tu N original era veinte. Menos cinco. Más R. Que es seis. Veinte menos cinco más R. Que es seis. Veinte menos cinco más R. Que es seis. Ya está. Veinte menos cinco. Quince más seis. Veintiuno. Ya. N. Veintiuno. ¿Es N menor que ocho? No. No. ¿Es N menor que ocho? No. Veintiuno. Veintiuno. No. Veintiuno. 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 Voy por acá. Resto. Divide entre siete. Si yo divido entre siete. Me sale a tres residuos cero. Es exacto. Si el residuo es cero. Imprimo lunes. Si el residuo es cero. Imprimo lunes. Cero lunes. Ya. Nuevamente. Te va por acá. Ah. Tu nuevo N. Tu nuevo N. El N anterior. Era veintiuno. Veintiuno. Menos cinco. Más R. Que es cero. Veintiuno menos cinco. Más R. Que es cero. ¿Por qué es recero? Ahora dice que vale dieciséis. Perdón. Si dieciséis. Nuevamente. Dieciséis. Menor que ocho. No. Voy de nuevo. Dieciséis entre siete. A ver. Nuevamente. Dieciséis entre siete. Siete por dos. Catorce. Sobra dos. Residuo dos. Ah. Residuo dos. En antes el residuo fue cero. Ahora el residuo es dos. Ahora el residuo es dos. Si el residuo es dos. Acá está. R2. Imprimo miércoles. Imprimo miércoles. Residuo dos. Imprimo miércoles. Nuevamente. Voy por acá. Residuo dos. Residuo dos. Residuo dos. Nuevamente mi N. N menos cinco más R. Pero este era dieciséis. Dieciséis. Menos cinco. Dieciséis menos cinco. Más R que es dos. Sale. ¿Cuánto sale? Once trece. Once trece. Trece menor que ocho. No. No. Divides entre siete. Trece entre siete. Sale uno sobrando seis. Me vuelve a salir residuo seis. Si me sale residuo seis. Nuevamente imprimo domingo. Si sale seis. Imprimo domingo. Ya. Domingo. Residuo seis. Bajo, 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 bajo. Mi nuevo N. Sería trece que era el N anterior. Menos cinco. Más el residuo seis. Ahí. Trece menos cinco más seis. Ocho más seis. Catorce. Oye, catorce. Catorce. Pregunta. Catorce menor que ocho. Pregunto. Catorce menor que ocho. No. Me voy por el no. Divido entre siete. Catorce entre siete. Dos. Residuo cero. Ahora el residuo es cero. Ahora residuo cero. Si el residuo es cero. Imprimo lunes. Imprimo lunes. Porque es cero. Residuo cero. Voy por acá. Voy por acá. Ahí es tu N. Sería el N que es catorce. Menos cinco. Más cero. Porque el de vale cero. Eso sale nueve. Nueve menor que ocho. No. Me voy por acá. Nueve. 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 Entre siete. Uno. Sobrando dos. Residuo dos. Ahora el residuo es dos. Si el residuo es dos. Imprimo miércoles. Residuo dos. Imprimo miércoles. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ay, yo mi nuevo N. Sería nueve. Menos cinco. Más dos. Nueve. Menos cinco. Más dos. Porque es dos selecciones. Eso cuánto sale. Nueve. Menos cinco. Cuatro. Más dos. Seis. Seis. Es menor que ocho. Sí. Sale seis. Y fin. Y salió en fin. Se acabó. ¿Qué me pide? Se quiere saber el número de veces que imprimió martes. Pregunta. ¿Imprimió martes? Nunca. ¿Imprimió domingo dos veces? ¿Miércoles dos veces? ¿Lunes dos veces? ¿Martes? Nunca. Por lo tanto, la respuesta es cero. Hola. Hola. Habla. Hello. Yuju. Bonito problema, ¿sí o no? Simpático problema. ¿Todo bien? Cuéntame. Dame tu testimonio. Dime algo. Voy a hacer una pregunta. Listo. ¿Me escucha? Sí, sí, dime. En la primera que salió el valor de N21 y luego se divide entre 7, debería salir 3, ¿no? ¿Por qué salió cero? No, de 21 entre 7 te das 3, pero tú no tomas el 3, tomas el residuo. Sale 3, residuo cero. Y acá dice residuo, resto. Solo te importa el resto. Ok. Sí, sí, ya entendí, gracias. Ok. Solo se toma el resto, no el cociente. El resto. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Listo. Vamos ahora. Vamos ahora. Con la preguntita 12. A ver la 12. Todos en la 12, por favor. Pregunta 12. ¿Alguien tiene una respuestita en la 12? A ver, Dayana, tu micro. Dayana, tu micro, se escucha todo. Gracias. Y ya. Ya. Listo. A ver esta. A ver esta. Está interesante esto. Fíjate. Fíjate, por favor. Mucha atención. Fíjate. A ver. A ver. Tienes esa preguntita. Tienes esa preguntita. Tienes esa preguntita. Leanla que está facilito. Son seis daditos, ¿no? Vamos a poner así. Vaya pensando. Seis daditos. Seis daditos. Seis daditos. Seis daditos. Ya, listo. Prepárate. A ver. Prepárate. Prepárate. Lee bien para poder hacerlo, por favor. Lee bien. Lee bien, por favor. Lee bien. Lee bien, lee bien. Mientras yo ahora lo esté dadito. Ya está. Ya está. Ahora sí. Prepárate, amo. Prepárate. Prepárate. Listo. Mira. Lo mismo dadito lo estoy copiando, pero separaditos para que entiendas. Lo sé separar un poquito. Ya. A ver. Listo. A ver. ¿Qué dice? Leamos. Dice. Noemí ha pegado seis dados iguales e idénticos. Ah, mira. Clavia. Seis dados iguales e idénticos. Ya. Chévere. Y de este pegote, pintó algunas caras. Ya. Dejando tres sin pintar. Ahí están los tres que no pintó. Si al momento de pegar lo hizo de tal manera que dos caras en contacto tienen el mismo puntaje. Ahí a las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Ya. Pregunta. ¿Cuál es? Pregunta. ¿Cuál es la suma mínima de puntos que se encuentran en las caras superiores? Ah. Te piden la suma mínima. Ahora. Mira. Esto de acá. Este único dato que tengo. Ese único dato que tengo. Me sirve para esto, mira. Para esto. Si yo agarro, lo desarmo este dadito. Si yo lo desarmase. Tendría así, mira. Si yo lo desarmase, lo tendría así, mira. Tendría. Tendría. El seis acá. Y el tres así. Y acuérdate que el opuesto del seis es uno. Entonces, necesariamente. El uno tendría que ir acá. El uno tendría que ir acá. Ahí va el uno. Porque tiene que ser. El opuesto del seis. Seis con uno. ¿No? Seis con uno. Y acuérdate que el opuesto del tres es cuatro. Entonces, por ejemplo, necesariamente. El cuatro. El cuatro. El cuatro. El cuatro. El cuatro. Que por ahí va a aparecer. Ahí mira. Seis con uno. Y tres con cuatro. Ahí está. ¿Ok? Seis con uno. Y la otra. Ahora. Como quiero la suma mínima. De lo que esté en la cara superior. ¿Cierto o no? Ten la cara superior. Creo que nadie me va a discutir. Nadie me puede discutir. Que acá yo puedo colocar el uno. Yo puedo colocar acá el puntaje uno. Voy a ir el uno. Adiciano. Con el seis abajo. No hay problema. Uno. Pero acá ya no podría ir el uno. Por la posición del uno. ¿Qué tendría que ir acá? ¿Qué me dice? El dos. ¿Qué número? Dos. 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 No. El tres. Tres. Por la posición. Mira. Seis. Tres. Mira. Mira. ¿Cómo van? Seis. Tres. Uno. Por este orden. Por algo son idénticos. Entonces acá. Tendría que ir el tres. El dos no puede. No hay. No hay el dos. En esta secuencia. Si acá está el uno. Arriba está el tres. O el cuatro. Mira. Uno. Arriba tres. O abajo cuatro. Entonces acá tendría que ir el tres. Tres. Sí. O el tres. Y acá sí el uno. No hay problema. No hay problema. Correcto. Aquí sí. Ya está. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Está bien o no? Ahora. Como el uno. Va con el seis. Acuérdate. Acá mira. Acá está el uno. Vamos a poner los otros números. Lo normal. Ya. Yo sé que acá. Va el tres. Y acá el uno. O sea. Acá va el tres. Y en este lado está el uno. Y acá está el uno. ¿No? Acá está el seis. Y acá está el tres. Acuérdate. Así va. ¿Está bien? Ya. Ahora. Recuerda que el opuesto del uno es el seis. Y si acá está el seis. Acá está el seis. Está pegado igual. Entonces acá está el uno. Entonces acá el uno. Acá el seis. Entonces mira cómo va. Uno. Tres. Seis. Entonces acá está el uno. Arriba va a ir de nuevo el tres. Uno. Tres. Seis. No hay otra. Uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Seis. Al igual que acá. Uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Sino que invertido. Igual acá. No hay forma. Ya. Pero acá mira, mira. El tres va con el cuatro. Y si como el tres va con cuatro. Cuatro acá. Tres va con cuatro. ¿Sí o no? Y acá es donde empieza el dilema. Porque si hago esto. Llego a esta contradicción. ¿Ves? Tres va con cuatro. Y el cuatro acá. Entonces el tres tendría que ir acá. Ah. Mira qué interesante. Entonces el tres ya no podría ir acá. Y está bien. Pero puede ir así. Uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Seis. Acá no hubiera sido que vaya arriba. Acá arriba. Para que cumpla. Pero no puede. Porque como acá está el tres. Acá está el cuatro. Si acá está el cuatro. Acaba el cuatro. Al frente el tres. Entonces acá ya no puede estar. Y está bien porque es uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Seis. Entonces acá me convendría. Poner el dos. Si me convendría. ¿Correcto? Si puedo. Y acá voy borrando. Voy borrando. El dos. Y abajo. Y el cinco. Todos sabemos eso. Ya. Hasta ahí chévere. Claro. Cuatro. 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 Caras en contacto. El mismo punto. Acuérdate. Eso dice acá. Por si acaso. Ya. Caras en contacto. El mismo punto. Ya. Mira. Entonces acá. El dos. Ya. Ahora. Acá me. Voy. Voy a mi conveniencia. Si el cuatro. Va con el tres. Si el tres. Va con el cuatro. Aquí va el cinco. Dos. Cinco. Dos. Caballero. Cinco. Dos. Si aquí va el cinco. Aquí va el dos. Y si aquí va el dos. Aquí va el dos. Aquí va el cinco. Si aquí va el cinco. Acá está el cinco. Y por acá está el dos. Queda libre el tres. Cuatro. Si no. El tres. Cuatro. Quedaría libre el tres. Cuatro. Si no. Mira. Cinco. Dos. Dos. Cinco. Y acá. Cinco. Dos. Y de todas maneras queda libre el tres. Cuatro. Entonces mira lo que va a ocurrir. De hecho que acaba el tres. Tres. Con el cuatro frente a frente. Entonces mira. Si acá tú pondrías el tres. Acá tiene que ir el cuatro. Y desde el momento que acá está el cuatro. Acá tendría que ir el cuatro. Porque son iguales. Entonces el tres tendría que ir acá. Y no puede ir ahí. Se demuestra que no va ahí. Entonces la orientación sería por acá. Uno. Tres. Seis. Uno. Tres. Seis. Entonces se demuestra que el dos va acá arriba. Se demuestra. ¿Te das cuenta? El uno no puede. El uno no puede. ¿Ven? Es el chiste. Ahora me voy acá. Ahora acá está la cosa. Acá creo que está la decisión. Pregunta. A mí sí me convendría. A ver. Pregunto. Si acá está el uno. Seis. ¿Qué pondrías acá arriba? ¿Qué te conviene? ¿Te convendría poner el dos? El dos. Pero mira. ¿Qué pasa si pongo el dos? Mira, mira, mira. Si acá está el dos. Mira, mira. Si acá está el dos. Abajo va el cinco. ¿Sí o no? Dos, cinco abajo. Entonces acá van el tres con el cuatro. Entonces tres acá. Cuatro acá. O al revés. Y si acá hay tres. Acá hay tres. Y acá cuatro. ¿Qué queda libre? El uno con el seis. ¿Sí o no? El uno con el seis. Entonces puedo poner uno acá. Y seis abajo. Es la forma como consigo el mínimo puntaje. ¿Sí o no? Ahí está. Mira. Bonita pregunta. Bonita pregunta. Pregunta. ¿Quiénes están arriba? El dos. El dos. El dos. El dos. El uno. El seis. Y el uno. ¿Qué me piden muchachos? La suma. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? Cárteles. Bonita pregunta. Bonita pregunta. ¿Ya? Entonces era jugar con eso y cumplir todo. ¿Ya chiquitos? ¿Qué me piden muchachos? Hola. Sí, profesor. ¿Todo claro? Chévere. Gracias. Estoy haciendo así porque esta teoría ya hemos hecho y hemos explicado. Esas cosas. No, 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 no. Claro. No, escúchame. La orientación. Ahora mira. Yo puedo agarrar y poner así. Lo que ha ocurrido acá, por ejemplo. Acá. Ha ocurrido que está así. Seis acá. Tres acá. Uno acá. Ya está bien. Seis, tres, uno. Que va con esta secuencia. Si a esto tú la inviertes. Si a esto tú lo inviertes. Si tú lo inviertes. O sea, si tú lo inviertes. Si es posible acomodarme. Ahí te ves. Si es posible. Si es posible que me salga seis, tres, uno. ¿Qué es lo que está acá? Seis, tres, uno. Si es posible. Si está bien. Si está bien. O sea, acá, por ejemplo, iría así. Este sería el mismo dado, pero orientado a esa forma. Así sería. Y si está bien. Esto mismo está así. Está correcto. ¿Está bien, Rebeca? Este mismo dado lo invierto y está así. Seis, tres, uno. Ahí está. Clarito. O cuatro, como quieran. Cuatro, uno, tres, seis. Está clarito. Listo. Ahora este cuatro, si quieres lo pones acá adelante. No hay problema. Por ejemplo, este cuatro, para que tenga mayor sentido. Este cuatro, tú lo puedes traer acá. Mira. Eso es prueba, pero el cuatro, el cuatro va acá. El cuatro, tú lo puedes poner acá. No hay problema. Y se cumple. Tal cual. Lo pones acá y no hay problema. Y el cuatro sigue siendo el opuesto del tres. Ahí está. No dejó de ser el mismo dado. Y ahí está. Cuatro, seis, tres, uno. Ahí está. Cuatro, seis, tres. Como quieras. ¿No? En cuestión de eso. Listo. Muy bien. Ya está. Ya lo tenemos. La respuesta sería catorce. Ya. Vamos con la pregunta dieciséis. A ver, sorpréndeme. La dieciséis. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta de la dieciséis? A ver. Dame tu respuesta de la dieciséis. Ahí está fácil. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, dieciséis. ¿Cuál es tu respuesta de la dieciséis? ¿Cuál es tu respuesta de la dieciséis? A ver, vamos con la dieciséis. A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién dice profe? A mí me salió. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Profe. Dime. Dime, hijo. Sí, sí. ¿Quién dice que era de los lados? Ya, puede ser. ¿Cómo sería? Dice. Dice. Dice para que no quede ningún cuadrado, ¿cierto? Dice para que no quede ningún cuadrado. A ver. ¿Cuántos salen? No debe quedar ningún. Ahora, por ejemplo, alguien me dijo esto. Profe. Profe, profe, profito. Hay que quitar esto, me dijo. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pregunta. ¿No queda ningún cuadrado? ¿Estás seguro? Queda el grande. Profesor, podría ser. Queda el grande, profesor. Queda el grande, ¿sí o no? No puede ser. No puede ser. A ver. Claro, queda el grande. Otro, a ver. Podría ser uno de el tercero que está arriba. A ver, vamos a llamarle fila A, fila B, fila C. Te escucho. El segundo de la fila A, la primera fila. El segundo de la fila A. La primera línea, la primera línea. No, 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 no. El A. ¿Puedo utilizar la pizarrita? Ya, chévere. Ya voy a borrar. Ya, lo se puede utilizar. Vamos a ver si es que me sale. Tú mismo eres, tú mismo eres. Usa lo más, con confianza. A mí me gusta. Ya. Esto. Ya. Esto. Ya. Un, dos, tres. Un ratito, por favor. También, también, te esperamos. En la K. Ya. 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 Ay, no, se ve raro. Dos, cuatro, cinco. Cinco no más. Cinco. Creo que sí. A ver. La cosa es como rectángulo. Salgo así era mi idea. A ver. Ya. Borramos esto, ¿está bien? Tú borras esto. Ya. Vamos a borrar esto. Ya. Borraste esto. Ya. Borraste esto. 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 Van cuatro. Y el quinto. Pero hay un cuadradito todavía. Ya, cualquiera de los dos arranque, lo pago. No, este cuadradito. Tenías que borrar esto. Sí. Sí. Se queda como un amo. Sí. Está bien. No sé si se puede hacer sacar seis o quizás menos. Sí, está bien. ¿Qué no se puede sacar? La respuesta es seis. Es correcta. Es correcta. La respuesta es seis. Y ahí están los seis. Por si acá. Está bien. Yo tenía otra, pero este salió más chévere. Ahí está. Hemos borrado los seis. Ya no hay ni un cuadrado. Entonces, la respuesta sería seis. ¿No? Quedaría un rectángulo grande, uno pequeño y una especie de carrito. Una especie de carrito. Que de este carrito que forma el de acá ya no hay ni un cuadrado. Está perfecto. Está bonito. Ahora, mucha gente quita esto, pero esto no es necesario. Esto no es necesario. Quitándose. ¿Todo bien, muchachos? Cuéntame. Dame tu testimonio. Háblame. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos a la otra forma. ¿Quiere la otra forma? Ya, ok. Va a la otra forma. La otra forma es así. Mira. La otra forma es parecida. Pero es así. Ahí te va la otra forma. Sí, profe. Quiero ver. A ver, uno de ellos se le ocurre en el examen, profe. Mira. Mira. La otra forma. La otra forma. Ahí está, mira. Ahí te va. Por el mismo precio, otra forma. Mira. De arranca. Quito. Uno. Uno, 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 uno. Dos, 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 dos. Tres, 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 tres. ¿Está bien? Tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 cinco. cinco o no dos, tres, cuatro, cinco ¿no? ya van cinco ya van cinco, ¿sí o no? inteligentemente este seis ahí está y tampoco hay ni un cuadrado profesor, ¿pero no estaríamos dejando cabo suelto? sí, pues, sí estaríamos dejando esto ¿no sería mejor quitarle lo de abajo? el de abajito, ¿este? no, no, el otro a ver, a ver, espérate ¿te refieres a este? a este sí, ¿no? sí, claro, está bien, sí buena borremos, a ver sí, está bien quitaría mejor este y mejor quitamos este ahí está seis ahí está seis está igual, ¿no? dos rectángulos y uno gran seis está bien ahí está la otra solución se parece a esta, ¿no? se parece a esta ¿estamos bien? hola ¿todo bien? sí, profe sí, todo claro sí, profe todo claro, permiso ¿cómo, cómo? todo claro ya, quiero revisar la pregunta número la pregunta número número cuatro vamos todos con la cuatro pregunta cuatro hemos hecho un buen repasito mira, rápido y olento vale la pena este repaso a ver vamos con esta pregunta ya vamos todos con esta pregunta ahí vamos con la pregunta número ¿qué hace? ahí está prepárate esta pregunta es de la pregunta número cuatro mira pregunta cuatro fíjate la cuatro fíjate la cuatro estamos acomodando fíjate la cuatro observa la cuatro y hasta fíjate la cuatro listo bonita pregunta fíjate mira qué dice fíjate 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 qué dice qué dice dice Álvaro Bertrán Celia Irian y Dalia tienen cada uno la costumbre de decir en cualquier orden una verdad con una mentira a las preguntas sobre los deportes que practica ¿ya? sobre los deportes que practica ya está muy bien pero qué más dice y contestaron Álvaro dijo Beltrán es futbolista Celia practica natación Beltrán Celia no sabe nadar Dalia practica ciclismo Celia Dalia es basquetbolista Álvaro dice ciclismo yo soy nadadora profesional y Beltrán es basquetbolista mira mira por favor cómo lo vamos a hacer fíjate fíjate mira oye quiero que no te salve quiero que no te salve mira esta parte esto de acá tú no puedes negar que esto se contradice con esto se contradice hay una contradicción sí o no hay una contradicción se contradice Celia practica natación Celia no sabe nadar hay una contradicción y puede haber más contradicciones por ejemplo acá dice acá dice Celia yo soy nadadora profesional y acá dice Celia es basquetbolista se contradice también pero yo solamente trabajo con dos nada más hay varias contradicciones pero solo trabajo con dos ahora como esta es una contradicción uno es verdad y el otro es mentira puede ser puede ser esto verdad esto mentira o puede ser al revés al revés no se sabe entonces voy a suponer voy a suponer que esto es verdad señores si yo supongo que esto es verdad y me sale ya salió el problema y si esto es verdad esto es mentira recuerda que es una suposición ya está entonces esto es verdad y esto es mentira es una suposición pero aquí dice que cada uno dice una verdad con una mentira quiere decir que si esto es mentira esto tiene que ser verdad y si esto es verdad esto es mentira ah ya entonces descubro que Álvaro dice la verdad cuando dice Beltrán es futbolista entonces a Beltrán le ponemos futbolista porque es verdad que es futbolista Beltrán futbolista Beltrán futbolista entonces le ponemos futbolista Beltrán futbolista ahí Beltrán futbolista ahí está ¿por qué? porque es verdad ahora escúchame ahora como es verdad que Beltrán es futbolista como es verdad cuando acá dice Beltrán es basquetbolista sería una mentira sería una mentira sería mentira esto sería mentira porque Beltrán futbolista esto es una mentira y si esto es una mentira esto tiene que ser verdad es verdad lo que Dalia dice soy nadador entonces Dalia natación Dalia natación porque es verdad lo que dice ya Dalia natación entonces cuando aquí dice Dalia basquetbolista mentira porque Dalia Dalia natación mentira y si esto es mentira el otro que es el otro es verdad el otro es verdad Álvaro es ciclista entonces Álvaro ciclista Álvaro ciclista y si Álvaro es ciclista si Álvaro es ciclista Álvaro ciclista ahí está Álvaro ciclista cumple todo ya tengo Álvaro ciclista Beltrán futbolista Dalia natación que tiene que ser Celia que tiene que ser Básquetbolista Am básquetbolista solo me queda básquetbolista y colorín colorado el problema ha terminado Dalia básquetbolista Celia básquetbolista cuál es la pregunta la pregunta es quién es básquetbolista Celia y quién practica natación Dalia Dalia Celia arriba y empiezo pero como ya cumplió ya para qué seguir estamos de acuerdo chicos estamos de acuerdo hola hola sí profesor sí profesor aquí he aplicado la suposición suposición con contradicción ¿ya? bueno muchachos cuídense buenas tardes bye bye chau nos vemos